Hola, mi nombre es Iván Higgin, para quienes no me conocen aún y estén interesados en aprender mucho más acerca del patinaje, este lindo deporte quieren aprender mucho más de saltos, de giros, de trucos o hazañas que se pueden hacer en rampa entonces ahorita mismo lo que vamos a hablar es de cómo patinar de espalda o la manera fácil de patinar de espalda que es el fakie como se le conoce o backwards en inglés son tres pasos muy sencillos, el primero de ellos es hacer especie de media luna hacer especie de media luna que es girar como digamos las puntas de nuestros patines para quedar de espalda unas personas lo hacen así, otras personas prefieren saltarlo para poder quedar de espalda pero eso va al gusto de cada uno, el cual consiste en tres formas que son hacer forma de media luna una vez que hacemos forma de media luna, alineamos nuestros patines alineamos de esta forma una vez que alineamos giramos el torso o esta parte de nuestros hombros lo que vamos a hacer es girar esta parte y a la vez vamos a mirar hacia atrás entonces son tres pasos muy sencillos que son hacer media luna girar alinear los patines y mirar hacia atrás para yo mirar hacia atrás yo lo que hago siempre es que yo estoy aquí de frente frente a la cámara y lo que yo voy a hacer es que siempre voy a tener mi mirada fija y una vez yo quiera hacer el 180 para girar el 180 para estar de espalda es que yo siempre voy a tener mi mirada fija hacia allá no tengo por qué hacer esto porque una vez que yo hago eso yo estoy perdiendo toda la visibilidad que tengo a mis espaldas entonces cuando las personas hacen 180 para caer en fake quedan con la incertidumbre que les va a pasar les da miedo y es normal porque si tú no ves nada a tus espaldas tú te puedes imaginar que te vas a dar un mal golpe y eso es lógico que te dé miedo entonces nadie se quiere golpear entonces la idea de aprender el fake de una manera sana, divertida y además de divertida es demasiado práctico para que lo aprendas y no se te olvide entonces son tres pasos amigos el primero es hacer especie de media luna una vez media luna hacemos nuestros patines los colocamos una vez un poco separadas pero alineados y el foco de nuestra mirada debe quedar en esta dirección siempre cuando hacemos el 180 para quedar de espalda es que debemos de hacer la media luna levantamos la punta de nuestros patines de nuestras ruedas levantamos un poco y lo que hacemos enseguida es alinear alinear para quedar en posición y estar preparados entonces cuando estamos rodando o queremos rodar de espalda muchas personas también aprenden pegándose a una reja o pegándose a un árbol o pegándose a una pared y se pegan en una pared y lo que hacen simplemente es que se pegan se empujan y hacen esto y van perdiéndole cada vez más el miedo a ir de espalda es que no es tan fácil ir de espalda cuando tú tienes la cabeza siempre al frente tú vas así de espalda y no estás viendo nada y tú quedas como que bueno y qué me va a pasar me va a caer pero no simplemente tienes que cuando vas de espalda el otro procedimiento es que tú siempre debes de mantener la cabeza enfocada en esta dirección pero tu cuerpo esta parte de tu cuerpo es la que va a rotar simplemente voy a hacer esto si ven mi mirada con la cámara no ha cambiado simplemente fue mi cuerpo entonces yo lo que hago es esto ya ese es el tercer paso girar primeramente voy a girar alineo los pies sería el segundo paso y una vez que alineo los pies recordar lo que voy a hacer esta parte de mi hombro es la que yo voy a siempre girar un poquito como un poquito hacia este lado y entonces lo que voy a hacer es que dejar que mi cuerpo se vaya entonces lo voy a hacer nuevamente para que vean así hay amigos sean todos bienvenidos una vez más a este mi canal para quienes no me conocen mi nombre es Ivan Higgins y esta vez estaremos practicando lo que es patinar de espalda o hacer fakie ok una vez que estemos haciendo fakie en este mini ram vamos a transmitir todos esos conocimientos que ya hemos hecho anteriormente en otros videos como patinar de espalda como hacer un 180 entonces todo eso lo vamos a tener que usar ahora mismo para patinar de una manera fluida de espalda en un mini ram llámese mini ram llámese bow ok de la forma como vamos a subir el mini ram aquí en esta parte lo que vamos a hacer es que en el punto que ya yo llegué al tope y toqué el copy lo que yo voy a hacer es retroceder que es ir hacia atrás y una vez que vaya de espalda lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los pies alineados uno al otro un poco así alineados pero un poquito separados entonces lo que vamos a marcar es esta línea en nuestro cuerpo en nuestras rodillas si se pueden dar cuenta yo más o menos voy a hacer como una flexión de este ángulo entonces cada vez que bajemos en fakie en un mini ram siempre tenemos que flexionar para no caernos entonces cuando flexionamos tenemos que tener siempre un patín acá atrás y el otro acá adelante casi que alineados no del todo pero si marcar como un ángulo en nuestro propio cuerpo con la bajada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir vamos a subir nos regresamos para este lado y hacemos la misma operación continuamente entonces seguimos aquí estoy haciendo fakie subo se dan cuenta como hago el fakie es un pie delante y uno atrás mire flexiono subo flexiono subo flexiono subo ok esta es la forma más sencilla de aprender un fakie que es cuando tú patinas de espalda siempre mantener esta posición en esta posición y siempre con el cuerpo esta parte del cuerpo mirando hacia atrás no haciendo lo que muchos patinadores o que no saben el fakie cuando van de espalda que giran todo el cuerpo entonces al girar todo el cuerpo tú quedas mirando en otra posición pero si tú vas de espalda en un mini ramp lo más probable es que te vas a caer porque no sabes hacia dónde vas cuando pierdes la mirada te da miedo y al darte miedo lo que va a hacer que te vas a caer porque como no estás viendo hacia atrás obviamente tú no sabes lo que estás haciendo entonces siempre hay que marcar que cuando vamos a hacer un fakie o ir hacia atrás tenemos que sacar esta parte de nuestro hombro moverla un poquito hacia acá y siempre vamos a mantener nuestra mirada fija que es esta posición no vamos a quedar así viendo hacia allá sino que vamos a estar siempre así entonces yo voy a repetirlo una vez más y se van a dar cuenta miren como alineo los patines uno al otro miren esta parte de mi cuerpo la cabeza mía siempre va a estar como en esta posición así estoy armando como un ángulo como de 45 grados porque yo estoy haciendo esto con mi cuerpo estoy haciendo esto muevo mi hombro esta parte de mi cadera un poquito la muevo y flexiono para que cuando yo flexione no me vaya hacia adelante y me vaya a caer o si no me vaya hacia atrás que es lo que no queremos no queremos golpearnos entonces cada vez que vamos a subir el copy y vamos a bajar siempre tenemos que tener presente que debemos flexionar flexionar alinear y colocar en esta simetría a nuestro cuerpo llamémosle que vamos a hacer un 45 grados de nuestro cuerpo entonces lo que vamos a hacer en este 45 grados es tener una mayor coordinación en lo que estamos viendo en la parte de atrás ya entonces así vamos a estar muchísimo más seguro este ejercicio nos va a ayudar a que tengamos mucho más control al momento de alinear y de mirar hacia atrás que es hacer algo así hacemos esto alineamos ahí hacemos acá entonces cada vez que hacemos esto tenemos ya una idea de cómo debemos de dejar nuestro cuerpo al momento de hacer un fake miren bien cómo quedo estoy otra vez en recto dos pies separados un poco lo que hago es corro uno para adelante uno para atrás y muevo la postura en mis hombros para mirar hacia atrás que es esto ahora lo hago hacia el otro lado y mantengo ya ese es un buen ejercicio para tener una idea de cómo tenemos que hacer un fake sea en el plano o sea en el mini ram ok hacemos ahora voy hacia la cámara miren muy bien que yo no estoy mirando no estoy girando toda mi cabeza sino solamente haciendo el 45 grados ok este ejercicio les ayudará a tener mucho más control al momento de hacer el fake si te sientes inseguro todavía puedes agarrarte a alguna pared o alguna reja donde cada vez que tú lo hagas ya tengas una idea de cómo tienes que quedar miren bien alineo flexionamos en subida y en la bajada flexionamos ok lo hacemos el otro lado para aquellos que digan son derechos o izquierdos en este lado vamos a sacar el pies izquierdo atrás en este caso tenemos y frenamos ok en esta parte del fake en mini ram es súper importante que estés enfocado en lo que vas a hacer porque muchas veces uno piensa ah voy a hacer un truco voy a hacer lo otro te destabiliza y te cae entonces la idea aquí es que no suframos ninguna clase de accidentes sino que ustedes aprendan y por medio del aprendizaje yo pueda tener muchas más recompensas porque ustedes están viendo mis videos y bueno y la verdad a mí me da muchísima felicidad y alegría que ustedes puedan aprender de todo esto que estoy compartiéndole entonces recuerden los tres pasos que son flexionar una vez flexionamos alineamos cuando alineamos doblamos nuestro hombro y lo alineamos con la pierna de atrás que es flexionar alinear nuestro hombro como un 45 grados y ya está eso es un fake sea de este lado lo mismo solamente que estoy sacando mi pierna izquierda mucho más atrás de la derecha entonces en el derecho para mí sería esto en el izquierdo aquellos que son zurdos sería de este lado entonces amigos no cabe más que hablar acerca de este truco solamente tienen que practicarlo porque el fake es uno de los pasos mejor dicho de los trucos que siempre se está practicando todo el tiempo tienes que hacer un fake cuando caes cuando no caes cuando quieres subir hay muchas maneras que tienes que hacer un fake a veces obligado o a veces no entonces el fake es para mí primordial aprender en toda situación sea para patinar en la calle sea para patinar en parque ok entonces sin más que hablar simplemente les digo que compartan estos videos con sus amigos con todos aquellos que ustedes crean que puedan aprender de esto y suscríbanse a mi canal denle like compártanlo y nos estaremos viendo pronto para ¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Espero que todos se encuentren bien. Bien, yo aquí estoy en el skatepark y vengo a enseñarles a cómo se debe de patinar en un halfpipe o quarterpipe o miniramp, como lo quieras llamar. Ok, sería de simples pasos que tienes que seguir. Uno de ellos es que tienes que ser constante en la práctica día a día, practicar. Ok, la segunda de esto consiste en que tienes que recorrer todo el espacio, desde arriba hacia abajo, todo, 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 hasta la otra punta. De una punta a la otra. Tienes que llegar. Si te tiras, trata de llegar con el mismo impulso que bajaste sin patinar, llegar al otro lado. ¿Qué vas a hacer con esto? Te vas a cansar menos, obviamente te vas a cansar menos. Vas a rendir muchísimo más en el acondicionamiento de tu cuerpo, del balance, de cómo tienes que ir a prepararte cuando vas a enganchar en el otro lado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es algo muy, muy, muy sencillo, que es ir de un lado al otro, de un lado al otro. Ok, para todas esas personas que están aprendiendo, siempre aconsejo que usen el casco. Esto no, esto ni les quita ni les pone, es más, hay que ser sabio para usar las protecciones, porque he visto a muchas personas, amigos caerse y creenme que no es nada bonito. Así que, para seguir con esto, vamos a ponernos el casco. Voy a empezar de este punto de la mitad, que es lo más bajo. Entonces, lo que voy a hacer es impulsarme de un lado al otro. Ok, vamos de un lado al otro. Vamos a hacer lo mismo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Para hacerlo muchísimo más fácil, siempre cuando tú vas en fakie, tienes que colocar un pie delante del otro para patinar en fakie. Ok, lo siguiente es que cada vez que vamos tomando velocidad de un lado al otro, vamos a ir impulsando nuestras rodillas. A la vez que vamos en esta parte, en esta parte flexionamos, es donde creamos una fricción, que eso es lo que genera muchísima más velocidad al despegar. Eso lo tenemos que tener muy claro al momento de patinar mejor en un minirama. Y es eso, es el impulso. No tengo que estar matándome, matándome por patinar, patinar dándole, dándole, y ni siquiera eres capaz de llegar a la otra punta. Entonces, la manera más fácil es seguir el mismo ritmo de tu cuerpo, que son flexionar rodillas, flexionar rodillas y empujar. Empujar, cuando yo hablo de empujar, es que cada vez que tú veas esto, esto, aquí va a haber como algo que te impulsa muchísimo más para tomar más velocidad. Que vas a hacer como especie de esto. Ok. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Llegamos a una punta. Llegamos a la otra. Una punta. La otra. Una punta. Sencillo. Solo es de constancia, práctica. Miren como flexiono mi rodilla. Cuando llego a una punta, me impulso. Ok. Flexionamos. Ahora bien, estamos aquí en la mitad. Y cada vez que nos vamos a impulsar, cada vez que nos vamos a impulsar, no debemos patinar. Recuerden, es no patinar. Solamente vamos a subir de un lado al otro. Otra vez. Hay personas que se les hace difícil ir en fakie, por razones que les da miedo. Ok. Ok. Recomendable hacer como especie de una media luna. 180 aquí pegadito a la rampa. Y les ayudará. Ok. Más velocidad. Miren que no he patinado. Ok. Salimos. Cada vez salimos más. Ok. Si ven. Es cuestión de impulso. De mantener el balance entre el patín, tus rodillas y tu cuerpo. Ya. Cosa que cada vez que tú subas más y vayas bajando, impulses. Como darle un impulso. Esa es la forma más fácil de poder llegar a un lado y al otro. O incluso, no solo de llegar a un lado y al otro, sino de hacer giros, de hacer mortales, de hacer muchas cosas. Si un poco. Oh my God. Ok. Está bueno. Me gusta. Me emociona. Ok. Ok. Entonces. Tú que estás aprendiendo. Mi recomendación siempre es esta. Empezar desde aquí. Impulsate de un lado al otro. Si no sabes hacer fakey. No sabes ir en fakey. Que es de espalda. Que es llevar un pie pegado al otro. De esta forma. Si no sabes hacer eso o te da miedo. Simplemente a la especie de media luna. De un lado al otro. Y así vas poco a poco. Ya. Al momento de que tú quieras bajarte de la punta. Ya que digamos que has superado esta parte de aquí. Y te sientes mucho más confiable. En el momento de la rampa. De subir y bajar. Te sientes más confiable. Ya dices. Ah bueno. Voy a hacerlo desde arriba. Perfecto. Te va a subir muchísimo más el nivel. Y aparte. Vas a coger muchísima más velocidad. Como lo hace todo un profesional. Entonces. Empecemos de la parte de arriba. De la parte de arriba. Y voy a hacer lo mismo. Este es el mismo movimiento. Para todo. Que es. Colocarme en la punta. Y bajar. Flexionando las rodillas. Flexionando las rodillas. Y empujando. Empujando a medida de que vaya cogiendo. Muchísima más velocidad. De un lado al otro. Que yo quiera salir. Digamos que despegado. Quiera deslizar. Quiera hacer giro. Cualquier cosa que se te ocurra. Puedes hacerlo. Entonces. Vamos a montarnos en la parte de arriba. Ok. Ahora que estamos. En esta parte. De la rampa. Una forma. Mucho más fácil. Para los que están empezando. Desde acá arriba. Es que. Nos bajamos aquí. Una vez aquí. Una vez aquí. Tenemos las pies recogidas. Y nuestras manos. Van a quedar como. Especies de levantadas aquí. Entonces. Lo que hacemos es. Subimos. Y nos tiramos hacia adelante. Que es para ir perdiendo el miedo. Subimos. Y. Ok. Ya digamos que ya superamos esa prueba. Y ahora queremos hacerlo desde la punta. Entonces. Mi recomendación es. Un pies. Puesto aquí. Un pies. Fuera de la rampa. Que te da seguridad y facilidad al patinar. Ok. Lo que vamos a hacer. Es tirarnos hacia adelante. Por el momento que. Vayamos entrando a la rampa. Tenemos que echarnos. Nuestro cuerpo hacia adelante. A modo de que cuando bajemos toda la rampa. No nos caigamos hacia atrás. No nos demos de golpe hacia atrás. Ok. Entonces. Lo hacemos. Ok. Lo que vamos a hacer es. Colocar un pie. De esta forma. Y apenas colocamos un pie. En esta forma. Y tú te sientas muchísimo más seguro. Para lanzarte. Yo sé que causa. Al principio. Algo de miedo. E inestabilidad. Pero. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. De muchos videos que he buscado anteriormente. Cuando yo estaba aprendiendo. No encontraba. La facilidad que me dijera. Ah mira. Cuando bajes o subas. Vas a hacer esto. No. Todo esto lo he venido aprendiendo. A medida que he practicado. Y. Todos los días patinando. Créanme. Todos los días. El cuerpo se va a sentir. Mucho más. Mucho más. Conforme. Mucho más. Con más habilidades. Para poder patinar. En un. Miniram. En un parque. Porque. Sinceramente. Yo he sido de esos que. Han estado en la calle. Practicando en baranda. En tubos. En muros. Saltando espacios. Pero para mí. Lo que es el parque. Ahorita mismo. Ha sido. Pues. Algo nuevo. Entonces. Quiero compartirles. Humildemente. De mi parte. Esos pocos conocimientos. Que tengo. Acerca de. De un. Miniram. La manera adecuada. De patinar en un. Miniram. Desde cero. Desde el principio. En un. Entonces. Sin más que decirles. Solamente. Espero que les haya gustado el video. Y que. Próximamente. Si quieren. Algo. Que quieren que hagan. En próximos videos. Déjenme el comentario. Y me dicen. Y. Me veré. En la. En el trabajo. De hacerlo. Así que. Gracias por ver este video. Bueno amigos. Una vez más. Aquí estamos ahora. En el skatepark. Vamos ahora a practicar. La manera fácil. De como tirarnos. De un. Quarterpipe. O un. Miniram. Yo les voy a. Ahora enseñar. Una forma. Práctica. De como bajarse. Quarterpipe. Ok. Síganme. Mantengo. Este pie. Aquí. En el plano. Coloco. Esta posición. Del pie. Justo en la punta. Y lo que yo voy a hacer. Es que. Voy a balancear. Mi cuerpo. Hacia adelante. Y una vez que lo hago. Hacia adelante. Tirarme al vacío. Y con esta pierna. De apoyo. Que es la del todo. Del apoyo mío. Lo que voy a hacer. Es que me voy a impulsar. Es mirar. Hacia adelante. Miro hacia abajo. Y ver que. No hay nadie. En delante mío. Este todo limpio. No haya ningún niño. Ni nada. Como ahora. Entonces. Solamente. Flexionamos. Una vez que nos tiremos. Tenemos que flexionar. Es que voy a entrar. Y una vez que yo entro. Voy a colocar mis pies. En esta posición. Lo más que pueda. Para estar más seguro. Entonces. Un patín en este lado. En la parte plana. Otro en la punta. Y lo que voy a hacer. Es que. Me voy a balancear. Con este. Derecho. Que tengo aquí. Y este. Que está en esta posición. Lo que voy a hacer. Es que me voy a tirar. Hacia el vacío. Entonces. Hacemos. Uno. Dos. Y vamos a flexionar. Uno. Dos. Tienen un lugar. Donde puedan sujetarse. Sea una baranda. O algo. Que se les pueda quitar el miedo. Al momento de. Lanzarse. Ahora. Sujeto mi cámara. En esta posición. Para que se den cuenta. Que es lo que yo estoy haciendo. En este movimiento. En medio de estas dos ruedas. Que están aquí. Dejo este pie mío. En esta posición. El cual es el que me va a dar. El soporte. Para yo poderme lanzar. Ok. Montarme aquí. Y balancear mi cuerpo. Hacia adelante. Uno. Hago lo mismo. Dos. Tienen una responsabilidad. Otros. V Лю. Dos. Una. Dos. 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 Ahora mismo estamos practicando algo que se llama Rock and Roll, que es básicamente colocar la mitad de los friends que están en las dos ruedas, colocar ahí en el copy del mini ram, puedes usarlo en el mini ram, puedes usarlo en el bow, puedes usarlo en cualquier similitud de esta. La forma de hacer esto es simplemente cuando tú vayas subiendo, cuando tú ya vayas subiendo tienes que dejar que tus piernas toquen la punta del copy y una vez que toquen la punta del copy tienes que separar un poquito y lo que vas a hacer es un tap, un tap que es como un golpecito, un golpecito en el copy. Cada vez que vamos a practicar el truco tenemos que ser decididos en hacerlo si lo vamos a hacer de frente o si lo vamos a hacer en fake o si lo vamos a hacer en 180, tenemos que tener eso muy claro porque a veces por no estar decididos en hacer el truco simplemente nos caemos, entonces no queremos caernos, no queremos golpearnos, no queremos que salir lesionados de algo que es relativamente básico, entonces aquí estamos es para aprender y la vamos a hacer. Una vez hagamos el rock and roll la mejor forma es mantener las rodillas un poco flexionadas para tener un mayor control en el movimiento. Solo tocaremos la punta del copy y no nos apoyaremos en la superficie de la rampa. Una vez hecho rock and roll ya estás listo para nuevos trucos como deslizar en natural grind. Ok amigos sean todos bienvenidos una vez más. Ok 180 grados es un truco que es que lo vamos a utilizar en todos en todas partes, llámese rampa, llámese berg, incluso en la misma calle para tener muchísima más agilidad. Entonces un 180 es indispensable aprender, vamos a hacerlo sin los patines primero, vamos a practicarlo sin los patines primero, así como no estoy en zapatos lo que vamos a hacer es que yo voy a saltar, voy a subir mis rodillas más o menos como a esta altura. Subo mis rodillas y luego que subo mis rodillas lo que voy a hacer es girar, girar esta parte del cuerpo. Entonces digamos que yo hago, flexiono, flexiono y salto. Una vez que yo salto lo que tengo que hacer es hacer ahora el giro, entonces flexiono y salto. Entonces ahí gire, hice el 180, quedé del otro lado de esta posición. Entonces lo vamos a repetir una vez más. Entonces es flexionar, una vez que flexionamos tratamos de que nuestras rodillas suban a esta más o menos a esta altura y una vez que suban a esta altura tenemos que girar el cuerpo. Entonces hacemos flexionar, subir y girar. Entonces flexionamos, subimos y giramos. Entonces ya, ahí hicimos un 180 básico, sin grab, sin nada, solamente 180. Entonces, a medida que estamos avanzando en todo esto, quiero siempre recomendarles que usen las protecciones necesarias. Llámense casco, llámense rodillera, llámense codera. Si te sientes en la necesidad de usarlo, úselo. Entonces todo es para seguridad de ustedes mismos y es una manera sabia de usar o de practicar un deporte. Ahora pasemos a lo que es hacer un 180 con los patines puestos. Ya lo hice en zapatos, que es algo que digamos que cualquiera puede hacer, pero hay que tener la base de lo primero, que es que si tú lo haces en los zapatos, lo posible es que lo hagas también en los patines. Solamente que como vas a ir rodando, tienes que acostumbrarte a hacer un 180 o un 360, empezando por lo básico. Antes de ponernos patines debemos de estirar. Un estiramiento nos ayudaría a que nuestros músculos estén en mejor funcionamiento y no nos desgarramos o no suframos algo. Entonces, hacemos un estiramiento básico. Ahora estamos listos para colocarnos los patines. Presionar, saltar y girar. Una vez giremos, tenemos que tener nuestro hombro un poco como este lado y mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás es muy importante cuando hacemos un 180 porque no queremos golpearnos si vamos de espalda. Ahora, hagamos una vez más aquí. Es un 180. Yo voy a hacer como si me imaginara aquí que hubiera un muro o algo por el estilo en todas estas líneas. Entonces voy a poner una botellita de agua. hora uno. Soliciendo. Y así. Ahora vamos. Vamos. Hacemos flexionar, saltar y girar. Entonces hacemos 1, 2, 3. flexionar, saltar y girar, flexionar, saltar y girar y ahí quedamos en 180, una vez más, flexionar, girar y saltar, 180, repetimos la misma ecuación, 1, 2, 3, ok ahora lo vamos a hacer con algo de velocidad tratando de volarnos esto, poco a poco ahora que hemos mantenido hacer un 180 cada vez más limpio entonces debemos mantener que en nuestra cabeza si vamos a ir digamos queremos ir de frente pero no queremos perder el foco de ir hacia allá cuando volteamos cuando volteamos en fake y caemos en 180 eso es muy importante no perder la mirada entonces que cuando hacemos el 180 muchas personas hacen esto, tiran toda la cabeza y pierden todo lo que puedan lo que puedan percibir del lado de atrás entonces al quedar sin la obviamente sin la visión de lo que está pasando atrás tú te puedes desesperar y te puedes caer entonces yo no quiero que te vayas a lastimar ni nada de eso sino que cuando tú haces el 180 trata de que el mismo centro el mismo centro lo que es tu cabeza cuando giras trata de mantener casi que en la misma posición que cuando tú vayas a caer caigas así de que vayas aprendiendo el 180 perfeccionándolo y es que el 180 no es quedar a ciegas totalmente que yo mirar para allá y que quede ciego no el 180 es que yo giro y así como yo giro lo que estoy girando es completamente esta parte de mi cuerpo pero mi cabeza puede quedar de esta posición entonces repetimos el mismo ejercicio que es flexionar saltar y girar entonces lo haría de este lado para que lo vean mejor flexionar saltar y girar entonces si se dan cuenta ya es algo más en mí que yo cuando hago el 180 ya voy quedando con el cuerpo un poco metido hacia este lado para poder ver hacia atrás que es lo que les decía ahorita esto es súper importante cuando tú haces un 180 repetimos para que vean lo hacemos de este lado lo que sería flexionar saltar y girar flexionar saltar y girar lo repetimos otra vez flexionamos saltamos y giramos ya ok vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo amigos una vez más sean todos bienvenidos para los que no me conocen mi nombre es Iván Higgins y aquí les traigo ahora un tutorial de cómo hacer un 360 grados ok el 360 es que tenemos que hacer primero un 180 para poder hacer un 360 si ustedes no han visto lo que es cómo hacer un 180 les dejo el link del vídeo del 180 ok entonces para empezar lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que es flexionar saltar y girar pero en esta ocasión cuando vamos a girar necesitamos añadirle mucho más de fuerza entonces la fuerza la vamos a sacar en el movimiento de nuestros brazos hacemos esto el movimiento de nuestros brazos y a medida vamos metiéndole más fuerza a esta parte del hombro entonces cuando hacemos la flexión hacemos el salto y giramos entonces cuando giremos tenemos que caer exactamente en esta misma posición para que sea un 360 si caeríamos así entonces sería un 180 entonces queremos hacerlo completo entonces hacemos el giro es básico flexionar saltar y girar ok 1 2 3 saltar y girar ok una vez que hemos hecho el giro completamente dense cuenta que al momento que yo hago esto yo estoy primeramente saltando saltando para despegarme del suelo y una vez que me despego del suelo estoy girando poco a poco esta parte de mis hombros y las manos haciendo esto entonces eso me va a ayudar a que haga el giro mucho más rápido que es completo entonces repetimos entonces repetimos una vez más flexionar saltamos y giramos ok flexionamos saltamos y giramos ok una vez cuando ya hemos hecho el giro completo del 360 es que vamos a abrir un poquito no mucho vamos a abrir un poquito las piernas las separamos para que así cuando separemos los pies va a ser mucho más fácil nuestra estabilidad al momento de caer y de estar en una posición segura que no nos vayamos a caer hacia atrás o hacia adelante porque porque cuando tú le estás añadiendo mucho más presión al giro cada vez que tuviera entonces tienes que caer con firmeza vamos a repetirlo una vez más ok flexionamos saltamos y giramos ok repetimos flexionamos saltamos y giramos tenemos nuestros pies un poquito separados no muy pegados un poquito separado flexionamos saltamos y giramos miren muy bien el movimiento de mis brazos entonces como ya yo tengo un poco más de práctica ya yo no hago tanto hacer esto entonces lo que yo estoy haciendo es algo muy suave pero me estoy ayudando con los hombros entonces repito repetimos otra vez miren muy bien que cuando yo flexiono yo flexiono salto y una vez que salto ya mis manos van por este lado entonces hago otra vez vamos a hacerlo muchísimo más sencillo y es que para hacer todos estos movimientos que son giros y son a veces bastante bruscos lo mejor lo que recomiendo siempre es hacer un calentamiento básico para poder seguir ejecutando las maniobras entonces hacemos un estiramiento una vez ya hemos hecho todo el estiramiento lo que hacemos es que vamos a poner los patines ok amigos nos hemos colocado ahora los patines y lo que vamos a hacer es practicar el 360 en esta parte plana ok nos vamos a quedar aquí quietos y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que es flexionar saltar y girar nuestros hombros nuestras manos nos van a ayudar a hacer el giro entonces hacemos 1, 2 y 3 ok recuerde que cuando caigan deben de separar un poco las piernas separamos un poquito para que no nos caigamos entonces repetimos y es 1, 2 y 3 si ven ok repetimos otra vez lo vamos a hacer un poco más lento pero vamos a usar un poco más los brazos entonces es 1, 2 y 3 3 ok caemos recto miren que estoy dando la vuelta completamente repetimos nuevamente repetimos nuevamente ok 360 limpio lo que vamos a hacer es tener un mayor control en el aterrizaje y lo podemos hacer cuando subimos un muro o nos pasamos un muro o hacemos la línea que he venido haciendo en el 180 también entonces es el mismo procedimiento solamente que hay que recordar que cuando tú haces un giro primero tienes que saltar y después girar como hay unas personas que hacen lo contrario que es que giran primero y después saltan pero entonces la altura no es lo suficiente para hacer el truco y te puedes caer entonces mi forma y mi humilde opinión es que siempre yo cuando hago un giro es primero que yo salto, tengo espacio, tengo altura y entonces tengo la oportunidad y el tiempo para poder girar entonces hacemos aquí una vez más el 360 enfocado ahora van a ver el 360 como caigo de lado entre 60 de espalda para que tengan una idea como hago el giro una vez más saltando saltando de aquí hacia abajo volándonos este murito amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tutorial de cómo hacer un 360 grados es muy sencillo si se dieron cuenta entonces solamente practiquenlo y yo se que van a poder una vez tú hayas logrado eso déjame tu comentario síganme en mis redes sociales como instagram twitter y para quienes no me conocen mi nombre es Iván Higgins así que una vez más saludándole desde la calurosa florida nos vemos prontamente para más videos y practiquen en sus casas y la es el muy bien amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal para quienes no me conocen mi nombre es Iván Higgins ok la forma que vamos a hacer ahora es en este bowl o semibowl que ven ahora aquí vamos a practicar lo que es el top sole lo que yo quiero que ustedes aprendan es cómo entrarle a deslizar en un bowl entonces vamos a empezar con el truco ok bueno amigos entonces ya nos colocamos los patines ahora vamos a practicar el top soul ok le voy a decir algo aquí rápidamente y es que cuando ustedes vayan a deslizar sea cualquier truco se arrolla el sato show se asuestan cualquier truco siempre tienen que tener en mente la forma como van a entrar por ejemplo en el muro les digo anteriormente que era entrar en diagonal para así facilitar la deslizada aquí en el bowl o en el quarter pipe es algo parecido pero a la misma vez tienes que tener el tiempo preciso para poder entrar el cual antes de tu poder entrar tienes que hacer como especie de una curva para que la deslizada sea muchísimo más certera y te corra muchísimo más el patín entonces vamos a practicar ahora mismo el top soul mire como entré ahora mismo para hacer el top soul sea del lado izquierdo del lado derecho quiero que tengan presente la forma como entro que viene siendo un diagonal pero hoy teniendo el tiempo muchísimo antes de donde está el copy para poder entrar entonces vamos a volverlo a hacer ahora se me vio un poquitico más rápido porque le entré muchísimo más pegado a la parte de donde está el copy pero de todas formas lo hice entonces lo mejor es hacerlo y no caerse en el intento entonces vamos a volver a repetir el top soul ahora entonces les voy a mostrar de este lado para que vean muchísimo mejor como le entro a esta parte del bowl entonces vamos a hacerlo miren que yo empiezo desde aquí voy a tirarme así y voy a tratar de redondear para poder encajar bien con la misma curva ok se dieron cuenta como mantuve los pies en la misma posición hay que mantener los pies no tan pegados pero un poco separados es decir cuando tú los enganchas tienes que mantener una cierta distancia donde te sientas cómodo a la misma vez tienes que aplicarle fuerza al pie derecho o al pie izquierdo si eres izquierdo donde va la posición del top soul que viene siendo este este viene siendo el punto de apoyo mío el que maneja todo el balance de mi cuerpo entonces hacer el top soul yo lo que busco siempre es la curva entonces siempre va a hacer lo mismo en cualquier tipo de bowl o half pipe o cualquier tipo de plataforma en donde tenga un copy entonces vamos a volver a hacer el mismo movimiento entonces quiero que ustedes lo practiquen en la casa el mismo movimiento la misma entrada para que lo puedan sacar en un bowl entonces amigos estén conectadísimos por muchísimos más videos y no olviden suscribirse a mi canal quien les hablo por quien les está enseñando ahora mismo iván higgins muchas gracias por todo y que tengan un excelente día gracias gracias